Las clases de chachachá las vamos a comenzar Aquí se enseñará el baile más popular El profesor se encuentra aquí La, 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 la 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 Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico cha, cha, cha Pues sí, señores, esa es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde cultos siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? No lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? No tengo que decir ¿Quién es? ¿Quién es? No lo puedo decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir Paquito el Che Le dicen al señor Paquito el Che Causa gran emoción Paquito el Che De Toruro es campeón Paquito el Che Causa gran sensación 'dormen Apoijos Causa gran sensación Pero en todo caso